Seguimos con el segmento, di lo que quieras, di lo que quieras por acá Puedes decir lo que tú quieras, un reclamo o algo, de repente declararte a una chica, no sé Lo que tú quieras, lo que tú quieras, no te estamos exigiendo Tranquilo, todo está bien, todo está bien ¿Todo está bien? Sí ¿Lo que tú quieras está bien? Sí ¿Sí lo has visto ya? Sí ¿Sí lo has visto? Sí Muy bien, seguimos por acá entonces Aquí muchachos, está más frío que poto pingüino, van por acá Muy bien, silencio Bueno, vamos a comenzar con el Santo Rosario Ahí sí se levantó Estamos en la secuencia, estamos en la secuencia campeón El que más sabe del Jampori, ¿no? El que más sabe La temática es, yo te voy a decir una pregunta Y si respondes te vas a llevar 50 nuevos soles, ¿no? Para que puedas comprar después de sábado, ¿ya? La pregunta es fácil, pero primero, ¿cuál es tu nombre? Carlos Vázquez Carlos Sí Carlitos, muy bien Carlitos Aquí va la pregunta, ¿ya? Uno ¿Qué o qué forma tenía el que montaba el tercer caballo según Apocalipsis? En el tercer caballo de los siete sellos, en el tercer caballo había una imagen que montaba ¿Cómo era esa imagen? Tres Dos Uno Cero Nada, no lo sabe Muy bien, perdiste el chance de los 50 nuevos soles Sigue descansando y de repente lo sueñas, ¿ya? Vamos por acá